Empezamos, este es el primer video hacia el Open Hardware Summit o el Encuentro Mundial de Open Hardware. Este es mi último día en El Salvador, estoy saliendo a mi local, 10 días voy a estar afuera y 10 videos voy a publicar, uno cada día. Vamos a crear contenido especial para este evento. Vamos a hacer b-blog, que es publicar donde andamos en vuelta y también lo que quieren compartir con ustedes, vamos a compartir proyectos o contenido de hardware o robótica. Este contenido, vamos a ir publicando día con día para otros proyectos secretos. Me les puedo contar porque yo no sé si funciona, porque estoy un poquito jodido. En este encuentro iremos a Estados Unidos, donde iremos a muchas cosas muy interesantes. Tengo la agenda llena de cosas que en internet quiero ir a ver y luego que lo logre, voy a grabarlo y lo voy a ir publicando. O suscríbanse si no te han suscrito y si ya te han suscrito denle a esa campanita. Es una campanita ahí que es para que puedan ver. Nunca fui más un tiempo al encuentro de hace unos años y fue sumamente genial. Pero hoy quiero hacer algo mejor. Quiero compartir con ustedes este viaje y para empezar aprendamos cómo sale el SP32 y cómo se instala en Arduino. Porque todos estos videos van a estar usando IoT. ¿Quién es este? Es el SP32. Es un hardware muy, pero muy interesante que trae Bluetooth, Wi-Fi, una cantidad de pines y trae un motor de comunicación que nos va a servir para proyectos bien, pero bien interesantes. Por lo que no conocen, existe el SP826. Este hardware es muy, pero muy genial. Pero el SP32 simplemente es demasiado poderoso para poder no utilizar los tofines malvados. Para empezar, aquí tengo una pequeña tabla que voy a poner en la descripción donde menciona que el SP32 trae dual-core. Ni que tenemos dos procesadores a bordo que podemos cargar diferentes códigos. Y en estos videos que vamos a ver, vamos a ver cómo cargar códigos en un procesador o en otro para poder utilizar más su potencia. Tiene mucha más memoria. Tiene posibilidad de manejar aún más rápido que en el Arduino Uno. Podemos correr a 16 MHz. Este corre a 160, 10 veces más rápido que el Arduino Uno, con la posibilidad de overcoclearlo o llevarlo a un límite de 240 MHz. Trae comunicación, como dije, Bluetooth, trae comunicación Wi-Fi, trae Ethernet. También trae una función de Deep Sleep. ¿Qué es Deep Sleep? Es poder mandar a dormir al SP para que gaste menos energía. Y así que la batería dura días o meses tranquilamente en su función. Se despierta, manda información, se duerme en un solo. Y así ponemos proyectos de IoT de manera mucho más chiva y eficiente. Trae más pines. Trae 36 pines de GPIO. Trae salidas, trae unos cuantos PWM, trae ADC, trae DAC. Es para poder sacar señal analógica que ningún arruino trae hasta ahorita. Y trae un montón de cosas que aquí voy a poner en la página de descripción para que lo puedan ver y puedan utilizarlo. Pero simplemente es un procesador súper genial que hemos utilizado para nuestros proyectos. El proyecto que vamos a hacer nosotros es un proyecto de IoT. Por lo cual, si usted quiere trabajar con IoT, vamos a ver diferentes cosas. Pero antes de empezar tenemos que ver cómo programarlo, ¿verdad? Cómo poder desarrollar sobre él y cómo poder subirle código. Necesitamos el Arduino IDE. Arduino IDE tal vez tenga ya instalado ustedes, sino de la página Arduino. Pueden descargarlo. Si van a usar Windows, por favor no descarguen la aplicación o app. Descarguen el instalable. Si siento que funcionan mejor. Si es para Linux, pueden descargar la versión dependiendo del sistema operativo y también para Mac. En ambos casos, todo fue de manera similar. Solo, si tienen Windows, necesitan un driver especial. Casi todos los SP32 usan una cosa llamada FTD, que es un pequeño chip que viene en la plataforma para poder programarlo. Si es así, necesitarán el driver de FTD. También lo ponen en el link en la descripción. Para que lo descarguen, lo pueden instalar, que está aquí justo arriba mío. Lo instalan, reiniciar la computadora y ya podrán usar tranquilamente en su Windows. Si usan Linux, si me la tengan configurado todo normalmente, podrán usar el SP32. Ahora, para instalar el SP32 o el framework que vamos a utilizar, el SP32 teóricamente solo utiliza información o se programa usando diferentes herramientas. Usaremos el Arduino porque es la herramienta más común y más fácil de utilizar que muchos utilizamos. El desarrollo es continuo, pero cada vez hay emociones nuevas. Vamos a usar Arduino SP32 para poder programar nuestro SP. En la página de documentación, también el link en la descripción, cómo ver cómo se instala, cómo hay decoración y tiene algún error, aquí pueden venir ustedes a pedir apoyo para poder desarrollar eso. Veamos la instalación. Hay diferentes instalaciones para Windows, Mac y Linux, pero vamos a usar la más fácil, que es la primera, que es con Arduino IDE. Abrimos esta. Nos dice que necesitamos primero instalar Arduino IDE 1.64 para arriba. Ya lo hicimos y necesitamos copiar este link que aparece acá. También está el link para desarrolladores. Usamos ese link. Abrimos el Arduino IDE. Dentro de nuestro Arduino IDE vamos a archivo, preferencias y en la parte de abajo aparece uno que dice gestor de una adicional de tarjetas. Yo tengo aquí un link, sino aquí es de pegar el link que nos acabamos de copiar. Si ustedes tienen un link ya, le dan coma y pegan ese link. Esto nos va a permitir añadir tarjetas extra a nuestro Arduino IDE de manera por internet. Le damos OK. Vamos a herramientas, placa, gestor de placas y esto nos va a permitir cuando actualice, bajar la información del SP32. Podemos SP32 y le dan instalar. Después de instalar, tardará un ratito para que ustedes tengan el hardware. Después de haber instalado podemos ir a herramientas, placas y escoger cuál SP32 que tenemos. Espera, ¿cómo es cuál SP32? Es decir que cada fabricante se ha agarrado el cerebro y le ha puesto diferentes pines. Como es abierto, mucha gente le ha puesto, digamos, diferente forma, USB, más pines, información. En mi caso, nosotros usaremos el de Sparkle. ¿Por qué? We love Sparkle. Nosotros llamamos Sparkle. Y es que vamos a usar para nuestro proyecto, pero todos los códigos que vamos a utilizar son similares a los que están usando ustedes en otros. Coménteme, ¿qué le parece el SP32? ¿Lo piensan usar para un proyecto? ¿Qué dudas tienen sobre esta playlist que vamos a hacer? Recuerden, todos los días de hoy hasta 10 días después vamos a estar publicando videos donde vamos a enseñar diferentes cosas. Hoy empezamos con el SP. Imaginemos seguir con algo muy, muy interesante. Por favor, conéctense y acompañen nuestro viaje hacia el encuentro OpenHour 2018 en el AMIT. 3, 2, 1. Bueno, ya estamos casi saliendo de nuestro vuelo. Ya tenemos las maestras listas. Tienen más circuitos que otras cosas. Más que mi calzón. Más componentes, soldadores, cautín. Es que me encanta. Y nos vemos el día de mañana. Soy el Chepecarlo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!